Hola Palpalá Informa, gracias por venir. Estamos en la ENED de Palpalá, de la provincia de Jujuy, armando un auto que va a hacer historia. ¡Avante la 57! ¡Industrial Palpalá! ¡Industrial Palpalá! Hola Palpalá Informa, me llamo Matías y soy alumno de la Escuela Técnica de Palpalá de Jujuy. Estamos trabajando en el desarrollo de un auto eléctrico, en el cual estamos varios alumnos de ambas especialidades de la escuela, de tercero a quinto año. Nuestro propósito con esto es dejar bien representado a Palpalá, obtener los conocimientos que aquí se pueden adquirir y apoyar también al cuidado del medio ambiente con un auto sustentable. Más allá del desafío que representa y todos los inconvenientes que pueden salir, todos estamos motivados y tenemos el compromiso suficiente para venir acá, trabajar y lograr nuestros objetivos. Al principio del proyecto tuve un curso con un compañero, un curso que nos brindó la Fundación Simples sobre un programa llamado Solid Edge para poder hacer el chasis del auto nuevo que vamos a hacer. Bueno, nosotros nos centramos en eso, tuvimos unos cursos que fueron de cinco días, tres horas cada curso, cada día digamos tres horas y al concretar eso aprendimos a usar el programa y simular los caños, sabemos podemos sacar peso, podemos hacer el auto básicamente en el programa. Y bueno, eso nos ayudó mucho porque justamente lo que necesitamos es el diseño por el tema de la aerodinámica, el peso y con que el auto sea aliviano. Hola Palpalá Informa, mi nombre es Cruz Rubén Maximiliano y acá nosotros estamos haciendo el diseño del chasis. El equipo está conformado de varones y mujeres del tercero a quinto año y ninguno de nosotros fue carrocero ni nada, sino que hemos conformado un equipo totalmente aparte de lo que vendría siendo la carroza y todo eso. Estamos muy entusiasmados con este proyecto, vamos a competir con otras escuelas técnicas de todo el país y nosotros tenemos la mejor expectativa, creemos que nuestro auto va a ser el mejor de todos y que vamos a ganar el desafío. Soy Aníbal Rosas, de tercero a primera de este caso, de la escuela técnica obvio. Y en primer lugar yo me estoy encargando del diseño de la pista, ya que tuve cierto inconveniente al probarla en un simulador que era R-Factor. Y bueno, no nos quedaba hasta que modelarla en un programa llamado Blender. Y ahora estamos en el proceso de hacerla, ya que nos faltan muchos, no muchos, pero nos falta texturizarla. Y nos estamos encargando de hacer esa pista para simular como el recorrido de nuestro auto en esa pista y cuánto nos durará, digamos, aproximadamente. Hola Palpalá Informa, gracias por venir. Sí, estamos trabajando con el equipo este para la construcción del auto eléctrico en el Eco Desafío. Bueno, con muchísimas expectativas, con un grupo excelente de alumnos que cada vez va configurando mejor su espíritu de equipo. Están trabajando cada uno en distintas áreas, en lo que es la parte de diseño, en la parte mecánica, en la parte de preparación del chasis. Y si bien en un primer momento estamos haciendo el trabajo sobre un auto que ya se había construido anteriormente, pero que hay que restaurarlo. Así que estamos en pleno proceso y mientras eso va avanzando la construcción del nuevo auto, que bueno, en poco tiempo iniciamos ya los trabajos sobre él. Destacamos este trabajo en equipo, sobre todo nos siento teniendo en cuenta que son chicos de distintos cursos, hay de tercero, de cuarto, de quinto. Y aparte de las dos especialidades, de la especialidad de electromecánica y de la especialidad informática, los cuales se están llevando mucho mejor porque van integrando ambas especialidades, la parte de electromecánica, bueno, el trabajo propio sobre el chasis, y la parte de informática sobre el diseño, donde se está trabajando mucho con la parte virtual. Les decía hacer a todos uno de los alumnos, por ejemplo, el diseño de la pista y hacer ensayos virtuales en el manejo, ver cómo es la pista, qué posibilidades se tiene, qué rendimiento podría tener nuestro auto en ese tipo de pista. Así que excelente en cuanto a la integración y esto se perfila a mejorar más todavía a medida que vamos desarrollando los trabajos. El evento va a ser en diciembre, los primeros días de diciembre, 3 y 4 de diciembre, ya en plena competencia. Bueno, para eso nosotros tenemos que hacer todos los trabajos previos. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.